Viviana, Vivianita, Vivianita, las mujeres son leales, amistosas, cariñosas, honestas y fieles, simpáticas, inteligentes, honestas, creativas, detallistas, fuertes, tiernas, sensuales, comprensivas, ardientes, dulces, trabajadoras, valientes, tenaces, seguras de sí mismas, entronas, son todo esto y mil cosas más, pero hay algo que nadie se los va a quitar, que son rependejas para manegar, Viviana, Vivianita, las muchachas de hace tiempo duraban para dar un beso, las muchachas de estos tiempos hasta estiran el pescueso, ¡Oy, George, Panchas, Pils, a chingados! ¿Qué pasó? Las muchachas de hace tiempo, esas no estaban tan locas, las muchachas de estos tiempos son pedas, grifas y coca, ¡Oy, George, Panchas, Pils, a chingados! ¿Qué pasó? Las muchachas de hace tiempo, eran buenas para que hacer, las muchachas de estos tiempos, son re buenas para coger, y no las manden a la verga porque se van corriendo. Las muchachas de hace tiempo, a sus treinta eran novatas, las muchachas de estos tiempos, a los quince abren las patas, ¡Oy, George, Panchas, Pils, a chingados! ¿Qué pasó? ¡Oy, George, Panchas, Pils, a chingados! ¿Qué pasó? ¡Oy, George, Panchas, Pils, a chingados! ¿Qué pasó? Las muchachas de hace tiempo, no enseñaban ni el tobillo, las muchachas de estos tiempos, traen de afuera hasta el fundillo. ¡Oy, George, Panchas, Pils, a chingados! ¿Qué pasó? Las muchachas de hace tiempo, eran buenas, lo repito, las muchachas de estos tiempos, ¡Te mochan el pajarito! ¡Oy, George, Panchas, Pils, a chingados! Las muchachas de hace tiempo, nunca repelaban nada, las muchachas de estos tiempos, nos mandan a la chingada. ¡Oy, George, Panchas, Pils, a chingados! ¿Qué pasó? Las muchachas de hace tiempo, regalaban corazones, las muchachas de estos tiempos, te regalan los condones. ¡Oy, George, Panchas, Pils, a chingados! ¿Qué pasó? Los muchachos de hace tiempo, varoniles y arto astutos, los muchachos de estos tiempos, son huevones, tíos y putos. ¡Oy, George, Michael, Michael Jackson, el Don John, Juan Gabriel, Rafael, a chingados! ¡A chingados! ¿Qué pasó?